aquí te enseñaré muchísimos proyectos que puedes crear con la máquina láser extul s1 compré un montón de materiales en la página oficial de extul pero uno de los materiales que me tienen más emocionada es este es una bolsa de tela de jean mira dice de nimbal ya tengo la máquina conectada con el cable listo y así quedó conectada a la máquina yo lo primero que voy a hacer es que seleccione aquí de nimbal ya tengo seleccionado que este es el material pues lo compramos en extul y ella me dio automáticamente el poder de 40 velocidad de 200 en un solo pase esa es la referencia que tenemos para el grabado pero ahora vamos a medir el espacio en el que vamos a trabajar muy bien ya lo tengo listo así que ahora voy a mover el marco hacia acá y le voy a decir que haga la medida ella va a tomar la distancia y listo ahora sí vamos a marcar el área que será un rectángulo y nos va a decir que comencemos a marcar entonces el punto número uno que es en el área donde yo quiero que quede centralizada yo le voy a decir que me marque desde aquí le doy al botón lo coloqué y le doy al botón y ahora voy a mover hacia donde quiero que sea el encuadre que voy a hacerlo aquí y le doy nuevamente al botón de esa forma le digo que ya terminé de marcar y le doy a terminar y aquí nos ha dejado el cuadro del espacio donde está entonces aquí yo puedo ya centralizar donde yo quiero que quede y lo puedo visualizar en la pantalla entonces ahora que estamos listos a bajar la tapa le vamos a pedir que nos haga el framing le vamos a dar al botón para ver el espacio que ella va a tomar y efectivamente lo toma pero que no te durante este proceso que el texto queda muy pequeño entonces lo voy a agrandar un poco más tomando lo de la esquina lo estoy arrastrando y de la misma forma lo estoy centralizando aquí en la computadora ahora volveré a hacer lo mismo el framing le damos al botón ahora si estoy más conforme con el espacio entonces le puedo dar a procesar mira para asegurar que no se mueva le coloque estas piezas en las cuatro esquinas y ahora bajo la tapa aquí en la pantalla ella nos muestra dónde está el láser y hacia dónde se va a mover para hacer el diseño y no se estima que va a durar este tiempo procesando así que vamos a darle a comenzar y luego le damos al botón de iniciar mira la máquina se me paró se desconectó moví sin querer el cable y se desconectó entonces ella había quedado ya en una parte si le doy a comenzar le doy nuevamente aquí al botón y ella continuó justo donde se había quedado yo no moví nada adentro simplemente fue que el cable se desconectó pues aquí la máquina el programa yo no lo cerré todo quedó abierto como estaba y le había dado al botón de parar cuando le volví a dar ella inició exactamente en el punto que se había quedado esta forma de personalización dura bastante en este caso estamos diciendo que tenemos un tiempo de 26 minutos grabando este material ahora la ventaja es que es totalmente duradero porque es impregnado en la tela así que puedes usar otras formas de personalizar pero esta de grabado láser será permanente estos tres puntos reflejan la zona de marcaje ahora vamos a procesar aquí ya nos dice que estamos red y para comenzar le damos al botón este material estos son los corchos de las tazas de ikea y para esta configuración use una especial 20 de poder y 80 de velocidad o sea wow miren este resultado y sobre todo centrado entonces ahora te voy a enseñar cómo es que debes de realizar la centralización para figuras circulares mira voy a colocar el corcho en cualquier parte paso uno esto será la distancia entonces voy a traer el láser hasta acá y voy a hacer clic en este botón acá arriba ella hace su cálculo acá pasa la información y aquí regresa a esperarnos ya tenemos la distancia lista ahora vamos a agregar la imagen le vamos a dar a imagen y vamos a buscar el lobo que vamos a utilizar lo vamos a cargar lo vamos a colocar una pulgada y esto va a ser grabado el poder que le vamos a dar va a ser de 10 y la velocidad va a ser de 50 este lo voy a hacer un poquito más simple entonces para poder hacer la medida hay que darle al mark processing area es el área de marcado en este caso es una forma circular entonces le vamos a decir estar making aquí nos dice que ubiquemos estos tres puntos 1 2 y 3 y lo vamos a hacer de la siguiente forma estamos en en el láser y vamos a ubicar el primer punto este de acá y le damos a este botón listo ahora vamos por el segundo punto este de acá le damos al botón y luego vamos al tercer punto que es este de acá y le damos al botón aquí nos ha generado un círculo le vamos a dar a en making y atón entonces ahora tenemos el espacio donde queremos centralizar nuestro diseño y de esta forma vamos a obtener la mejor centralización en nuestros proyectos listo aquí quedó le doy a framing para asegurarme de que esté correcto para esto le doy aquí al botón y ella nos va a indicar dónde estará haciendo este grabado le damos completado y procesar para iniciar también hay que darle al botón para hacer el sello vamos a utilizar este material que lo encuentras en ex tool esta es la goma que utilizamos para los sellos el diámetro que usaré será de una pulgada así que en formas le doy a círculo y arrastrarme el tramos para crear aquí luego le voy a asignar una pulgada pulgada muy bien ahora voy a importar el logo que voy a utilizar en formato sbg también le voy a decir que sea de una pulgada un poquito menos seleccionó ambas piezas o sea el círculo y el logo y le doy alinear al centro aquí podemos ver que visualmente necesitamos moverlo un poquito hacia arriba y pues básicamente aquí está vamos a seleccionar ambas piezas le vamos a dar a sustraer y le vamos a dar a reflejar voy a encender la máquina voy a buscar aquí arriba el material miren aquí le permite ver cuáles son los procesos que te permitirá hacer entonces este material solamente puede ser grabado estos son los imanes para asegurar que no se mueva ok luego de la primera prueba hice dos más con diferentes parámetros para ver cuál me gusta más que definitivamente a simple vista la última opción es la que me gusta más que es esta que se ve bastante bastante profunda la grabación mira esta fue la primera esta fue la segunda esta es el parámetro con el que viene el material este fue un parámetro con un poquito más de poder y este fue con dos pases ok finalmente le di tres pases ahora vamos a grabar ahora vamos a grabar voy a poner por aquí para que no se vaya a mover vamos a marcar el área punto uno punto dos punto tres y así estamos listos vamos a hacer el framing excelente creo que lo voy a mover un poquito hacia el lado y comenzamos vamos a ver cómo quedó está súper lindo me encantó hago una pausa para recordarte que puedes tener tu propia máquina láser participando en el concurso que tenemos disponible simplemente ve al video de la cajita de información para que conozcas todos los detalles pero recuerda que debes suscribirte al canal para grabar ahora vamos a grabar este llavero de madera ok estoy colocando varios llaveros para grabar para grabar los verdad entonces voy a moverme a la tercera pieza hemos estado haciendo el marco de los puntos aquí vemos cómo se van acumulando este sería el tercero que va aquí podemos ver que tenemos tres círculos cuando le doy a terminar vamos a tener el espacio donde están ubicadas esas piezas y en ese caso solamente debo de ajustar a donde voy a mover el archivo le vamos a dar al framing para asegurarnos exacto ya toma todo el espacio de trabajo así que ahora bajamos la tapa y le damos a procesar miren aquí está con la primera pieza y sin necesidad de parar ella se va a mover hacia las otras dos para continuar el grabado y aprovecho para presentarte a cutie blue esta es la nueva mascota del canal que les parece que nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustaría tener una máquina láser de Xtool como esta, pues no te pierdas el concurso que estoy realizando en este video. ¡Suscríbete al canal!